¿Cómo están? Para mis personas de Instagram, hoy hice un platillo muy, muy delicioso. El platillo es, es, miren aquí, esto es, no sé si lo ven ahí, lentejas con chorizo y pollo, papita, una calabacita mexicana, cebollita y un chile verde. Muy delicioso, jalapeño. También puede ser como en forma de sopa, un arrocito brown, ¿lo ven? Ese es el platillo del día de hoy. Entonces aquí estamos comiendo, miren, aquí estamos, mi esposo aquí comiendo, aquí está el platillo, ¿vieron? ¿Cómo es que lo podemos comer? ¿Cómo lo podemos servir? ¿Cómo podemos comerlo? Y entonces, pues aquí vamos a probar, miren, miren qué delicia, miren, muy delicioso, con mi arrocito brown. Lo pueden tomar, comer así como, forma de sopa, muy delicioso. Espero que les guste mucho, miren, aquí yo lo hice, porque estamos en Navidad y pues entonces lo podemos acompañar así. Muy delicioso, estamos tomándonos un traguito de boca con jugo tropical. Miren aquí, nuestra botellita de boca, cómo está el frío, el frito, pues entonces estamos acompañándolo. Miren qué delicioso está eso, está muy rico. Quiero que lo acompañen conmigo, que lo hagan en la casa, para que ustedes vean qué delicia. Y nuestro arrocito brown, lo pueden hacer también, lo pueden acompañar también con una ensaladita, o con unas tostaditas de pan, o unas tortillitas estilo mexicano. Y pues ahí va a quedar muy delicioso, miren ahí cómo está, comiendo, está rico. Rico. Y entonces, pues, lo dejo. Espero que me sigan siguiendo en mi canal de YouTube, La Reina del Sazón Caribeño. En el Facebook, La Reina del Norte Pérez. Y pues ahí en Instagram, para todos mis seguidores, aquí siempre les voy a traer videítos. Quiero que me sigan, porque no se puede poner todo el video con todo el procedimiento en Instagram, no me lo permiten. Pero ustedes pueden ir a mi canal de YouTube y pueden encontrar todos los videos. Sigan suscribiéndose, les mando muchos besos, muchas bendiciones, que Dios los bendiga. Y vamos a brindar, vamos a brindar, salud. Y pues, saludcita. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, que pasen un feliz fin de año, un próspero año nuevo. Bye, y síganme que vamos a seguir poniendo videítos bien deliciosos. Este platillo ya saben cómo es. Sopa de lentejas, si quieren, o lentejas con arrocito brown. Es un plato tradicional latinoamericano de todos los países, porque todos en casa comemos lentejas. Les mando muchos besitos y pues síganme en el canal para que vean los videos completos. Besos, bye.